¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver un video! Tenés que prestarle mucha atención al video Tenemos a Horacio para corroborar todo Este es el video, tenés que prestarle mucha atención a todo A ver, mire la jugada Atención Toda la jugada Un gran gol de Argentina No puedo dar mucho más datos porque Se desprenden las preguntas de aquí ¿Qué sabe usted de fútbol? No sé si lo reconoce al jugador No sé si sabe quién es ¿Quién hizo el gol? ¿Quién hizo el gol? ¿Quién hizo el gol? Diego ¿Quién? Diego ¿El apellido? Maradona Diego Maradona Correcto, está bien La primera es correcta Ahora se están yendo Se están yendo Al Mundial de Brasil Pregunta número 2 ¿Quién le da la asistencia? ¿Quién le da el pase en el momento de jugar? ¿Quién le da el pase previo al gol? Pensá Tranquilo Piénselo, piénselo No me pregunte a mí Si usted lo sabe No, 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 no No dude ¡Ay! ¡Ya! ¡Ah! ¡Dale, juguete! ¿Qué pasa? ¿Se la dio redondo? Redondo ¿Eh? ¿Quién dice? Redondo ¿Quién le da la pelota? Me parece que no, me parece que fue otro Que fue Canigia ¡Atención! Bueno, pero Horacio se puede equivocar también Me puedo equivocar, ¿eh? Me puedo equivocar ¿Puedo dar una otra oportunidad? Después le vamos a dar otra oportunidad para esta pregunta A ver, la próxima ¡Vamos todos! La próxima, la próxima pregunta ¿Con qué pierna le pegó Diego? Es fácil Con la derecha le pegaba mal Con la derecha le pegaba Con la izquierda Con la que escribe, con la izquierda Con la zurda, con la zurda, con la zurda Creo que fue con la zurda, ¿no? Con la zurda, con la zurda ¡Sí! ¡Sí! Le falta una Si responde bien esta Si responde bien esta Se van todos estos al Mundial de Brasil Y si no, pierde el viaje ¿Está bien? Vamos a ver Tiene que ser difícil Sí, esta Horacio es difícil A ver Esta es la que se puede hacer llamado ¿Qué llamado? Para la que tenga que... No, 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 no A qué equipo le hace este gol Pensá Pensálo Tenés tiempo A qué equipo le hace este gol Horacio, mira, sorprendido Recordá que vos podés seguir participando ¿Quién es el invitado de sorpresa? Anumerar invitado de sorpresa Le dicen El payaso Ahí está en la cabina, pollito Mientras este piensa A ver Señoras y señores Si no nos dice Me juego por Ucrania Me juego No No Perdió Era Grecia Perdió No Señoras y señores Tom Kreis No va al Mundial No, no, no Horrible ¡Gracias! 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 ¡Gracias!